Hola que tal pandilla como estan bienvenidos a un nuevo video compañeros el dia de hoy nos encontramos en frostborn vamos a hacer lo que seria el mini evento para tratar de conseguir los fragmentos y crearnos el baculo el baculo de combate del enano este es el que quiero vamos a tratar de conseguirlo para eso tenemos que ir a pescar diferentes zonas he venido aca a hacer cebos tengo dos cebos de este y nueve de este asi que vamos a ver cuantas llaves logramos sacar porque se supone que cada vez que tu pescas con cebo tienes probabilidad de que te den las dejenme volteo esto de que te den una llave y con esas llaves en ese cofre te van dando fragmentos para crear armas la verdad es que hace tiempo salio esto yo no lo hice porque me parecio tedioso y hoy vuelve a salir pero bueno pues es lo que hay y vamos a tratar de hacerlo vale si nos da tiempo vamos tambien a hacer la apertura de cajas de fin de temporada a ver cuanto logramos hacer tengo una duda tambien no se si alguien de aqui me pudiera resolver he querido hacer una caña verde porque digo esto porque maten son a un vato y trae una caña verde pero yo no puedo hacerla no se donde se hace si alguien me puede ayudar a decirme por favor porque por ejemplo yo solo puedo hacer esa y ya estuve buscando por aqui en el campamento del pescador y todo y nomas no veo donde se hace la otra caña compas o no se si se compra no se que onda pero bueno vamos a ir equipados así dos cañas 11 cebos traigo una parca que tiene de uso 53 la voy a cambiar la parca por una que tenga mas usos vale porque porque si hay pvp no me quiero quedar a mitad y aparte tenemos que matar los mobs que estén cerca del lago y todo eso vale ojalá que me encuentre con gente a ver como nos va no traigo disipa no creo necesitar nada traigo el dash del ilusionista voy con ilusionista al 2 otra cosa tambien se acaba de unir a mi familia el pato el duke duke 4 asi se llama busquenlo en lo que seria youtube gracias a este compa me empezo a gustar frostborn y empece a subir videos tambien gracias a este compa de frostborn no asi que bueno a ver si hoy en la noche puedo hacer una raid en duo con el y grabar la llamada porque estoy grabando desde el celular no se como hacerle espero que mi celular pueda aguantar lo que seria la llamada y sobre todo que se grabe ahora si que ahora si que en la grabacion no donde esta el lago donde esta el señor lago aqui esta abajo vale perfecto no me molestes vale vamos a echarnos un cebo de este azul y vamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis ok si sabian que aca en el circulito de abajo donde esta la caña se pone azul ya sea al dos ya sea al cuatro o a las ocho veces que parpadea chequen eh ahi la hizo en las seis uno dos tres cuatro cinco seis vieron de esta forma ah nos toco llave un o uuuh uno dos vean a la segunda ahi no le presione pero vieron vieron compas me echar otra de esta azul uno dos tres cuatro cinco seis hasta el ocho siete y la que sigue ocho vaya por dios a ver la teoría debe de ser cierta eh porque yo lo he estado haciendo varias veces y he estado contando y si me se pone azul en eso hoy estaba a las cinco miren ocho perfecto vieron cuente conmigo eh cuente conmigo y eso sirve pues para que estén al pendiente es que yo volteo al mapa y volteo a ver el de este que se ponga azul porque dan bien poquito tiempo no una vez que se pone azul ah no es sin cebo espera una vez que se pone azul este te da bien que paso se esta moviendo solo compas vean no estoy moviendo que paso que pedo con este compa vale perfecto ahi nos toco un tronco bueno eh imagino que mientras el cebo sea de mejor calidad mas probabilidad hay de conseguir la llave verdad bueno ahorita traje once cebos en el primer cebo que fue azul este me toco llave vamos a ver si en alguno de estos cebos de color verde nos toca también no esperemos que si en base tengo dos llaves mas estas serian tres ahorita igual vamos a proceder a abrir a ver que nos toca mucha gente dice que es muy difícil conseguir las partes para hacer lo que sería eh cada arma pero bueno yo no voy a perder la fe yo quiero conseguir lo que sería el báculo de combate como saben ahorita tengo puras clases de báculos así que me interesa mucho otra cosa voy a dejar en la descripción un grupo de whatsapp que acabo de hacer por si alguien quiere tradear conmigo o algo pues se puede comunicar ahí conmigo ahorita que abra la apertura que haga la apertura de todas las cajas de temporada si les interesa algo que a mi no me interese se los puedo cambiar por tablones de arce que voy a empezar a ocupar para mejorar mis cofres y mis muros así que bueno va a ser la moneda de cambio ahorita ya que igual si no tienen pues podemos platicar y a ver te cambio esta arma por esta otra que tú tienes no sé ya veremos vale soy un comerciante abierto nunca he tradeado eso sí nunca he tradeado igual ocupo que alguien me dé consejos de cómo tradear de cómo evitar que me vayan a robar a estafar porque nunca he tradeado pero quiero comenzar en este mundo del tradeo ah no espérate estoy sin cebo vale el segundo verde me estoy gastando el segundo verde a ver qué nos toca esperamos que sí como decía este me gustaría recibir algunos consejos algunos tips de si ustedes han tradeado cómo le han hecho qué es lo más seguro si hay algún grupo de tradeo sobre todo si hay alguna lista de precios oficial o que la gente más o menos de las cosas ese precio no sé o sea una lista de precios me interesaría mucho quiero decir también a a goku creo que fue que me pasó una lista de de precios pero este puras tiras y yo necesito saber cuánto arce debo de pedir por por cada cosa no no quiero ser estafado ni mucho menos que la gente me vaya a robar que me diga si dámelo yo te lo después te lo doy y toma que no me dé nada cómo le hago compas cómo le hago ahí si me llegan a robar cómo le haría para recuperar las cosas no se puede verdad simplemente no se puede no o sea si me roban en ya no hay forma de recuperar las cosas entonces mi idea es de pon tú primero la mitad si quieres te doy la una parte pones el resto y ya te doy todo no de esta forma creo que no me robarían al menos eso espero hasta que estoy sin sebo bueno ya voy a hacer esta sin sebo ya es la última vale 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 matamos este matamos esto perfecto bueno me llevo la cuerda titi titi rápido vamos a ir ahorita a la arboleda secreta a gastarnos todos los cebos que nos faltan vale y puro tronco puro palo me dieron paz voy a abrir el cofre nada más por curiosidad porque los cofres de esta zona siento que dan nada vieron nada vámonos vamos por último a la zona de arboleda después de esto vamos a hacer la apertura de los cofres de estas llaves y después de eso la apertura de fin de temporada a ver que nos toca ojalá que nos den cosas guapas no que me den puros báculos con puros báculos yo sería bastante feliz la verdad vamos a sacar rápidamente traigo caña que espero que la caña también me aguante creo que sí puede aguantar lo que falta ya hice cinco cebos y lleva como la mitad y me faltan como cinco cebos más entonces yo que está bien no los ateos rezan apan hombrecitos que se sacan papus vale aquí abrir e ir pum vamos a la arboleda secreta pa 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 ustedes como van con las llaves si lo están haciendo se les hace un evento de pérdida de tiempo a los cuantos cebos consiguieron la primer llave como les ha ido a ver estoy buscando antes que nada acá está acá está acá está vale dejamos atrás a todos perfecto abro esto nos echamos cebo y a pescar por favor una llave más con estos 11 cebos sería feliz verdad si me salen dos llaves por cada 10 cebos yo creo que está bastante bien he visto algunas publicaciones y algunos comentarios que dicen que está muy difícil que tiene muy muy poca probabilidad las llaves y la verdad es que pues tampoco nos van a dar todo así de fácil verdad hay que meterle tiempo de esfuerzo para conseguir las cosas que uno quiere vale sin cebo espera 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 acá tengo más cebos me queda menos de la mitad de la caña bueno hasta donde llegue no si no guardo los cebos y ya después hago otra caña ojalá que me digan eso de la caña verde como es que le quité a una persona una caña verde yo no sé de dónde sale dónde la sacó qué show a dónde debo otra llave llevo dos llaves tengo cinco cebos me gasté cuatro cebos verdes y dos cebos azules en seis cebos en seis cebos he conseguido dos llaves seis cebos en tres zonas diferentes vale seis cebos en tres zonas diferentes dos llaves yo creo que está bastante good eh la verdad aquí ya no me voy a gastar cebo porque no sé presiento que en cada zona tiene solamente una probabilidad de encontrar la llave y aparte que la caña se me va a gastar y no quiero desperdiciar un cebo yo creo que seis cebos dos llaves está bastante bastante good y se podría conseguir muchas llaves al día si es que uno le mete tiempo y esfuerzo ya no tengo caña ven entonces vamos a aprovechar bueno no iba a ser lo que sería la tumba para sacar las dos flores pero recuerden la última ride dije que me había robado sesenta flores fantasmas y no eran cien cien flores fantasmas gente ya tengo flores fantasmas para aventar para arriba vamos por las otras llaves vamos a dejar esto vamos a abrir los cofres y hacemos la apertura vale va a ser un video un poco más corto que lo normal pero también no puedo ahorita hacer ride porque pues está mi compa si hago ride lo más probable es que vengan dos o tres a querernos robar porque recuerden que los ride en familia no importa si son dos no importa si son cuatro siempre va a ser un ride en familia entonces me pueden venir cuatro personas y yo solito pues como que no verdad hijo de su madre no me cabe papu voy a eliminar esto la verdad no sé si esto sea importante o no pero lo voy a eliminar porque tengo mucho que más puedo eliminar el pez muerto no el pez muerto para qué sirve para nada y para lo mismo estas siete ramas vamos a eliminarlas me falta dejar estos dos pescados que elimino me da más ramas tengo tengo muchísimas la verdad vale perfecto ahora vamos a proceder a agarrar las llaves que tenía por acá aquí están cuatro llaves papayones ya abrí una tengo manga de daga de enano y la verdad es que esa que abrí es la que nos dan a todos si al principio danga danga daga de manga vaya por dios pa nombre daga de manga de enano no manga de daga de enano sí eso me voy a llevar estos filetes por si puedo hacer este me voy a llevar los huevos por si puedo hacer este más cebo ocupamos zanahoria ocupo zanahoria y no creo que tenga zanahoria creo que zanahoria me la acabé necesito recolectar semillas si alguien tiene zanahoria que me venda no tengo zanahoria si tengo vámonos vámonos riquipapus que tenemos que hacer la apertura de fin de temporada ojalá que me toque el báculo de thor el báculo de thor está en la temporada si no me equivoco y otra cosa no sé si abrir todos los paquetes de cazador que tengo y con lo que me vayan dando ir este mejorando alguna otra clase porque recuerden que no quiero subir esta clase al 3 podría mejorar al bruto vale vamos a obtener al bruto y una clase que me dijeron que el ocultista uy el ocultista pide 11 11.000 pero el ocultista me lo darían al 3 y no quiero clases al 3 ahorita me voy a esperar al menos que tenga más este muros de piedra y ahí si ya voy a subir una clase al 3 primero vamos a filetear porque nos gusta hacer filetes porque me traje los pescados muertos o no los eliminé vaya por dios ni siquiera me dieron para hacer cebo a ver este puedo hacer uno de este ah hubiera hecho mejor de este verdad bueno ni modo y de aquí podemos hacer otros 4 vale 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 pues ahí voy teniendo los cebos ya tenemos más para hacer vamos a abrir esto a ver por favor que nos den lo del báculo este oh sello de arma de enanos ese era importante no para hacer la la a ver si miren ya tengo uno si ojalá que en las 3 llaves que me quedan me dieran esto eh báculo de combate báculo de combate báculo de combate sería muy épico pero la verdad es mucho pedir no a ver eso que la cuerda pa que bueno me dieron el palo del báculo del combate bien frasco vaya por dios pues no no tengo para hacerme ninguno papus no me alcanza para hacerme ningún arma de enano todavía pero bueno no hay purrún no hay purrún eh llevamos es el primer día del evento tengo otros 6 días para lograr hacerlo así que yo digo que si consigo el báculo que es lo lo que más me interesa muchos quieren la daga porque es la nueva arma que no se que no 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 yo quiero el báculo con el báculo soy feliz porque con puros báculos me voy a hacer odin y lo hago en corto de hecho le voy a decir al doc que si tiene mesa de reparación para que me la empreste estos días que estamos juntas no a ver voy a dejar esto por acá esto por acá esto por acá los de estos el cebo y esto por acá este no estas son las cosas que que me dieron no a ver voy a dejar igual las zanahorias por aquí a ver a ver a ver a ver a ver tengo este que es para crear el báculo con este ok este es para la daga este me imagino que es para el arco y este es para frasco me dijeron bueno pues es lo que hay ahora vamos a ver las cosas de aquí mira tengo 6 cofres de espía los puedo abrir así o los puedo abrir primero vamos a abrir el mini paquete unas disipas nada papus nariz de perro gris ahora vamos ah le voy a tomar una captura esto para hacer la apertura verdad a ver vamos a tomar una captura ay perfecto eh vamos a abrir el paquete de equipo voy a abrir primero los cofres pequeños y después los guapos no a ver que nos toca paquete de equipo otra vez vaya por dios pura basura todo eso no lo ocupo eh paquete de torneo una ira ay no me dieron una ira una ira ay no me dieron ni ira ni paper eh cofre de regalo primero y luego al último el cofre del espía vale a ver tengo 12 de aquí que me den este báculo el báculo de combate de dragón por favor vaya por dios uno este sería el segundo vaya por dios empiezo a perder la fe y la esperanza en que me den algo del otro lado dame el peine aunque sea rascale rascale la pantalla nada papus llevo como 7 o 6 aperturas y ni uno del otro lado es en serio me quedan 5 nomas por favor amigos que mala suerte pésimo servicio kefir quieres que trae VIP para que me den mas cosas o que me recargo a ver de aquí que nos interesa el báculo de tor y por supuesto el grifo aunque ya tengo un grifo y es blanco y esta mas bonito no pero bueno si me lo dan no lo voy a despreciar uno vamos no puedo tener tan mala suerte papu báculo de tor papus ya estoy feliz ahora si ya si quieres no me des la montura no me importa yo ya tengo un grifo y con ese grifo soy feliz papus me dieron báculo de tor vamos a sacar las runas vamos a sacar también por acá voy a tener oh vaya por dios 170 fragmentos de runas gente vamos a sacar todo esto vale eh tengo 137 paquetes de cazadores lo que les decía que sacar todo esto y donarlo para que suba ah pero si tengo acá ah no pero este si lo saco se va a quedar afuera el 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 se llama la armadura y el arma verdad este no lo voy a sacar hasta que no tenga a ver a ver a ver a ver procedemos rápidamente a hacernos runas acá todas las que pueda hacer puedo hacer 17 sacos vaya vaya otaku vaya aquí no importa si tengo las clases desbloqueadas verdad de todas formas me pueden dar runas para esa clase ya nada más lo que tendría que hacer es desbloquearlas y ponérselas no creo yo y espero no voy a hacer la de malas de que de que no pueda no a ver mago de guerra no lo tengo alquimista no lo tengo pícaro archimago curandero defensor tirador demente demente no tengo valguiria maestro de las sombras tampoco tengo no me dieron nada para el ilusionista es en serio ni una ni una para el ilusionista vaya por dios cogemos todo dejamos esto me llevo esto voy a dejar este báculo porque es báculo de combate puedo hacer algo con ese el báculo de hielo también lo voy a dejar para luego ir a zonas y así me va a venir bien ok vamos a donar todo esto para desbloquear al bruto acá tengo otro báculo lo voy a dejar a estas botas que también las voy a donar a ver por acá que tengo todo esto personal madera no tengo necesitaba robarle a alguien madera eh todo esto es personal del evento que ya no se va a poder hacer hola karen hola alexe y por supuesto por acá anda vicky trabajando vicky no te vayas vicky ahí va ahí va irala irala vicky irala chichon esta bueno vamos rápidamente a a a donar esto ustedes donde donan en su propio distrito o en el frecuentado yo creo que es lo mismo no donde donen mmm bueno por último vamos a donar vamos a desbloquear al bruto vamos al frecuentado por si hay alguien que nos reconozca le mandamos un pequeño y hermoso saludo vale donde están pequeños vengan a mi por favor hola player z este es nuevo eh este es nuevo amigo quieres algo yo te puedo dar cosas claro solo si es que me sigues algún día de estos voy a regalarles cosas de las que roben las rides ah vamos a hacer un stream o algo así y la gente que que me encuentre zona y que ponga ahí que es mi sub o algo pues le vamos a ir dando cosas le vamos a ir regalando cosas a ver el brujo ocupa báculo también bueno primero vamos a desbloquear al bruto eeeh 513 vale seleccionamos al bruto voy a donarle todo lo verde que tenga las botas estas feas ok donamos me faltan 80 puntos para desbloquearlo vale bien vamos a darle de aquí de acá eh cual da menos esta que esta ahí esta tenemos la clase de bruto desbloqueada papus siuuu ahora cual desbloqueamos el brujo creo que ocupa también eh báculo pero no lo se el chamán podría ser saben que yo creo que el chamán yo creo que el chamán porque porque cuando haya eventos de que tenga que mandar a a correr a los otros el chamán me va a venir bien vamos a donarle así y por último vamos a donarle los 8 ojo que casi lo desbloqueo eh me quedan 793 a ver vamos a ver que tenemos en el buzón para para donar puedo donar las ballestas la verdad no ocupo las lanzas del defensor también mira vamos a donar primero todo lo verde y todo lo azul que tengamos oh báculo de combate de alfa este garrote que este no no hace nada báculo defensor vaya por dios vean todas las cosas que tengo papus la verdad es que si tengo bastantitas cosas para una cuenta que casi no ocupaba eh creo que me ha ido bien dentro de lo que cabe cuatro masas lince negro acorazado a ver vamos a reclamarlo también por acá ya no hay más verdes o azules armas armaduras algo que pueda yo aventar ahí al caldero a cocinar a que me den algo guapo ok igual vayan ahí viendo si algo les interesa podríamos platicar y tradear vale a ver por acá arriba voy a sacar una lanza del defensor porque creo que con esto a completo a ver primero el garrote y esto el garrote no da nada ya se a ver si pongo este no me va a quedar a 40 puntos dame puntos extra perro no me dio puntos extra abrimos el ince perfecto alguien me habla este compa desde hace un buen que me conoce el gs a ver vamos a dar una lanza del defensor esta no se ocupa nadie quiere las lanzas del defensor ahhh hemos desbloqueado el shaman también papus tenemos al bruto a Nostrati tengo que fabricar pociones de demente vaya por dios bueno no ni modo vamos a dejarlo por acá papus espero que les haya gustado si es así no olviden dejar su like compartirlo y suscribirse ay que bonito compartirlo y suscribirse y nos vemos en un próximo video este corre mas eh tiene 53 de de corrida este solo tiene 45 que lento es a ver esta bonito esta bonito esta bonito pero esta mas chido mi grifo la verdad miren 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 creo que mi grifo esta mas guapo eh ahora si nos vemos en un proximo video directo tutorial hasta la proxima pandilla chichao miren gente nueva bye 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 bye